Hola chicos y muy buenas, hoy vamos a hablar sobre errores comunes a la hora de editar tus fotos en Lightroom Pepe pon la intro porfa Empecemos por el error número 1 Algunos fotógrafos piensan que las fotos fashion y de modelos salen tan perfectas Porque en Photoshop prácticamente le están quitando la cara y ponen porcelana Bueno, el tema es que lo que pasa es que hay maquilladoras que lo que hacen es una piel muy bonita Pero mantienen este lado realista de la piel, ¿no? Y luego a la hora de retoque pues se suaviza un poquito Lo que pasa es que mucha gente que está empezando ahora con la edición, con el procesado de imágenes RAW Y con la fotografía cuando descubren la forma, por ejemplo, a través de la claridad O a través de bajar el enfoque en Lightroom para suavizar la piel Lo que hacen es pasarse, pero pasarse tres pueblos, ¿eh? Estoy hablando de pasarse de verdad O sea, la persona ya se queda sin cara Es una cosa tan plana que no parece ni piel Y esto lo he visto tantas veces que es que no sé cómo explicarlo Chicos, esto no es bonito No tiene sentido La persona no se va a ver más guapa si le has quitado la cara Lo contrario Puede que se ofenda bastante ¿Vale? Y aparte de esto, tú no estás haciendo una foto mejor Quitándole la cara Sino lo contrario Demuestras que no sabes realmente lo que estás haciendo Ahora, lo que sí te puedo recomendar es Experimentar Jugar con la luz Jugar con formas de maquillaje Si no trabajas con una maquilladora Si se trata de sesiones un poco más normalitas Pues investigar qué tipo de maquillaje es más adecuado Para que las caras salgan bien en las fotos Pero no ir y directamente suavizar la cara de la persona Vamos al segundo error más común en Lightroom Sobre saturar Y suena tan pequeñito, tan insignificante Pero es impresionante la cantidad de gente que comete el mismo error Y no lo estoy diciendo como alguien que nunca lo ha cometido No, lo comento precisamente porque yo cuando empezaba con la fotografía Hacía lo mismo Y me hubiera gustado ver a alguien en YouTube que me dijera Tío, te estás pasando con la saturación Este verde del césped Es que me va a cegar Es que no es verde Esto es una exageración Parece dibujos animados Esto no tiene nada de realismo ¿Sabes? O este rojo de la puesta del sol no tiene sentido Porque nadie se lo va a creer Es tan exagerado que nadie se lo va a tomar en serio A nadie le vas a impresionar con una foto que parece un dibujo ¿Me entiendes? Por lo cual, en vez de saturar tanto Usa uno de los consejos que di en otro video sobre Lightroom Pero te lo comento aquí Y es pasarse con el ajuste y retroceder hasta el punto en el que dejas de notar el cambio Y este punto te harás cuenta que nunca va a ser cero Sino que va a ser en positivo Pero no sobresatures la imagen Por favor, no lo hagas El error número 3 consiste en utilizar ajustes preestablecidos de Lightroom O acciones en Photoshop Sin tener ni idea de lo que hacen Chicos, solamente porque habéis encontrado en internet O habéis descargado algunos presets míos O de algún compañero O los habéis comprado de algún sitio Esto no significa que estos presets hacen las fotos bonitas y punto Los presets pueden ayudar Pero un preset nunca ha sido pensado o diseñado con el fin de que tú se lo apliques a una fotografía Y que no la toques nunca más Es más, la forma más lógica de utilizar presets es Primero ser capaz de editar muy bien Y después crear ajustes preestablecidos En base a tu gusto Y guardarlos Para que la próxima vez cuando hagas una sesión de fotos con las mismas condiciones Puedas utilizar este preset como base para la otra sesión O un preset basado en los colores que te gusta tener en tus fotografías O una curva de luminancia Esto es lo más práctico O sea, tú juega, encuentra tu estilo Encuentra lo que más te gusta Y guárdalo como un preset Guárdalo como un ajuste preestablecido Y aplícalo en el futuro Con el fin de mantener el mismo estilo de imagen El mismo estilo de edición siempre Esta es la finalidad de los presets La finalidad de los presets No es que tú te descargues el preset de otro Y que seas un gran fotógrafo Porque un preset te ha hecho la foto No está ahí el secreto de la fotografía No está ahí el secreto de forrarse dinero como fotógrafo No va a funcionar Es más, te aseguro que esto te va a perjudicar a largo plazo Así que por favor, no lo hagas Entiende los presets Crea tus propios presets Y entonces, sigue adelante Vamos al error más común número 4 Recortar de forma no proporcional O una forma inventada ¿Qué significa esto? Bueno, pues las cámaras normalmente nos dan la fotografía En 4 tercios O algún estilo de ese tipo 16x9 Si es un móvil O si tienes la cámara puesta en este modo Y lo que he visto que mucha gente hace Es en Lightroom Recortar esta foto Pero cambiando la proporción O sea, la proporción de las dimensiones No estoy hablando de que la está recortando Sino que en vez de mantener las mismas proporciones Está cambiándola de forma ¿No? Puedes cambiarla de forma manteniendo las mismas proporciones o no Entonces, si tú tienes el candado de Lightroom desbloqueado Esto significa que tú siempre estás cambiando de proporciones la fotografía Si no quieres cambiar de proporciones Simplemente tienes que bloquear este candado Y por mucho que muevas o recortas la foto Y aunque la cambies de horizontal a vertical y viceversa Lightroom va a mantener siempre las mismas proporciones No dimensiones Proporciones Y me vas a decir Julián ¿Por qué esto te parece tan importante? Esto me parece extremadamente importante Más que nada Porque luego esta fotografía Si tú la quieres imprimir Lo que va a pasar es que Hay dos opciones Uno Que la foto se imprima Y arriba y abajo O a la izquierda y a la derecha Te dejen unos márgenes blancos En la impresión Esta es una opción O la otra opción es que tengas suerte Y que hagas el ajuste adecuado A la hora de hacer el pedido de impresión Para que te recorten las fotos en este formato Pero si te recortan las fotos En el formato en el que tú las has recortado El problema al que te enfrentas Es que Tú luego si compras Si quieres poner una foto en un marco No puedes Porque tampoco Te pueden hacer un marco a medida para tu foto A no ser que quieres pagar mucha pasta Y si estás trabajando para clientes Les tienes que dar algo Estan... A ver si lo digo bien Estandartizado ¿De acuerdo? Estas proporciones 16 por 9 4 tercios 1 a 1 O sea cuadrado Estas proporciones Han sido pensadas Para que haya Un cierto tipo De estándar Y este estándar Te permite luego Poder imprimir la foto bien Poder encontrar un marco adecuado Un montón de cosas Entonces La próxima vez Cuando hagas esto Cuando recortes una foto Activa el candado O Activa el candado Y selecciona El tipo de proporción Que quieres utilizar Pero que sea algo estándar No algo inventado por ti ¿De acuerdo? Y vamos al último Al quinto error común Que comete la gente Con Lightroom Es que este error No tiene nada que ver Con Lightroom Bueno Se trata de la gente Que ya conoce A medias Lightroom Y entonces Se mete a aprender Photoshop Chicos Photoshop es Photoshop Y Lightroom es Lightroom Igual que las cámaras mirrorless Y las cámaras reflex No hay una cosa mejor o peor Simplemente una cosa Así lo creara Para hacer algo Y la otra cosa Así lo creara Para hacer otro algo ¿De acuerdo? No es lo mismo Entonces Lo que te recomiendo es Si tú quieres ser fotógrafo Y no retocador O diseñador No toques Photoshop Métete con Lightroom Ahora Si quieres ser Un retocador Un diseñador O algo por el estilo No te metas en Lightroom Quédate con Photoshop Entonces Si tú estás con Lightroom Mejor aprende bien Lightroom Porque Te digo la verdad Yo hago todo tipo de Cualquier tipo de trabajo Que yo acepto Luego lo proceso Con Lightroom No necesito Photoshop ¿Cómo lo hago? Bueno pues En vez de invertir tiempo En dos programas Para aprenderlos Y luego aprender cada uno A la mitad Invertir todo mi tiempo En Lightroom Y lo controlo Bastante bien No soy un experto Pero controlo bien Y de esta forma Estoy seguro de que Podré editar Prácticamente cualquier tipo de foto Tú la vas a editar De forma diferente Pepito la vas a editar De otra forma No pasa nada Pero cada uno Que conoce Lightroom Podrá editar Esta foto Ahora Si tú conoces Lightroom A medias A un 50% Y conoces Photoshop A un 50% La probabilidad De que el 50% Que necesitas hacer En esta foto Coincida con lo que sabes De Lightroom Y la otra mitad De edición Que necesitas hacer Coincide con lo que Tú conoces de Photoshop Es bastante pequeña Es que hasta Suena como un lío ¿Te das cuenta? No cometas este error No te líes Simplemente Céntrate en lo que te sirve Y trabaja con esto Y si no te gusta Lightroom Escoge otra cosa Úsala Pero apréndela bien Y no pierdas el tiempo Aprendiendo 5 tipos De software Ok Esto ha sido para hoy chicos No os perdáis Ningún video nuevo Haciendo click En la campana Después de suscribiros A este canal Y por favor Compartid este video Con vuestros amigos En las redes sociales Para que ellos también Puedan disfrutar De este contenido Espero que os haya gustado El dedo para arriba Si es que sí Si es que no Pues dale para abajo No pasa nada Pero déjame algún comentario Diciéndome si realmente Te ha gustado el video O no Yo soy Julián Marinov Nos vemos en el siguiente video chicos Y hasta la próxima Chao